La que se trae Rolando, Rolando Hoy a mí me llegó a decirte que sacó su voz, ¿no? No, el su voz es fácil, ¿no? ¡Cala mierda! Hace ruta me está diciendo que es difícil O, raíz cuadrada de 1 1.41 Sudoku De un toque, de un toque, de un toque llega la gente y vamos a seguir atrás 5 a M O 6 O 10 a M A chupar, loco huevón Hablamos